Los dominicanos acudiremos a las urnas, no sólo para escoger al próximo presidente de la República, a senadores y diputados, sino sobre todo para elegir entre dos modelos de país. Nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, propone un gobierno para todos, especialmente para los más pobres y desmanitos. El PRM, por su parte, ofrece más de lo mismo, un país para unos pocos, habiendo obtenido recursos durante los últimos tres años y cuatro meses, por más de cuatro trillones de pesos, o lo que es lo mismo, a más de cuatro millones de millones de pesos, el gobierno del PRM ha sido incapaz hasta de reducir la extrema pobreza en nuestro país. En un próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo, pondremos en marcha el programa del campo a tu mesa, a los fines de garantizar la seguridad alimentaria de nuestros conciudadanos. Apoyaremos la producción nacional, favoreceremos la distribución sin intermediarios, garantizaremos el acceso a los alimentos a precios asequibles, y aseguraremos a cada dominicano y dominicana el consumo diario de las tres calientes. En nuestro gobierno, apoyaremos a los mismos y pequeños emprendimientos, crearemos el programa Primer Paso Productivo, para fomentar la capacitación, la asistencia técnica para el diseño de proyectos y planes de negocios, así como apoyo económico para la adquisición de herramientas, equipos o baterías privadas. Lanzaremos el plan Sembrano...